Bien, ya habéis arruinado unas cuantas fiestas antes, pero nunca pensé que llegaríais tan lejos. Voy a hacer que tú y que todo el universo sufráis durante mil años. Mil años, eh. Ni uno más, ni uno menos. Mil. Vale, me parece perfecto. Ojo, ojo que tenemos aquí al... ¿Este qué hace, tío? Mira, voy a pasar de notarlo. Voy a hacer que se le llegue. Pillamos a Aku Aku aquí al comienzo. No sé yo si considerar esto algo muy bueno. No sé yo si considerar esto como bueno. Bueno, pasando ese. Supongo. Vale, cuidado con los nitros. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿En serio? Me gustaría ver eso repetido a cámara lenta, pero no puedo hacerlo yo. Lo podéis hacer vosotros. Claro, es que creo que por ahí no podía pasar. No estoy seguro, la verdad. Vamos a hacerlo otra vez, venga. O sea, el sapo ese, de verdad, no sé para dónde ha salido disparado. No sé por qué ha roto la cajanito que tenía yo a mi izquierda, la verdad. Me encantaría saberlo. Vale. A este podemos pasar por aquí otra vez, sin problemas. A ver, otra opción es saltarle al sapo encima. Vale, sí, es otra opción. Es... es otra opción, claro que está. ¿Y a este qué? Vale, no sé si se pasaba así eso, pero bueno. Lo lo he pasado sin muchos problemas. Vale, vámonos. Checkpoint. Checkpoint este. Vale, fuera. Esa vida se va a quedar ahí, ¿vale? Sí, seguramente la podría romper, pero es jugársela. No quiero perder a Kuwaku, la verdad. Podría arriesgar a Kuwaku, pero... Creo que no hay ninguna necesidad. Así que, nada, pasando. Vamos a pillar esta caja. Y vamos a seguir. Lo que no me he fijado, las cajas de... Las cajas de la vida habrán explotado, ¿no? Con la tenente que había al lado. Mira, no estoy seguro, pero espero que sí. Si no consigo las gemas de las cajas, tampoco va a ser aquí un drama. Pero oye, molaría... Molaría conseguirla, ¿no? No parece un nivel muy complicado. Vale. Aquí de esto voy a pasar completamente. Que reviente eso. Y seguimos. Vale. Seguimos aquí con otra cabra. Y con un nuevo checkpoint, vamos. Bien, de momento no es un nivel muy complicado, la verdad. Vale. Eh... Vamos a reventar todo esto. Pillamos esto. Pillamos una vida más. Ahí está, perfecto. 23 vidas. Y... Seguimos aquí con sapos, con nitros... Y con todo. Vale, pues lo que digo. Espero que las vidas esas... Que la vida esa... Con las tenente no se haya liado, eh. Me encantaría que no se haya liado. Que no se hubiese liado. Vamos a... A la bonificación, venga. No tiene que quedar mucho del nivel, la verdad. Eh... No parece un nivel complicado, la verdad. Estos niveles son... Bastante... Sencillitos. Vamos a ver la bonificación si es sencillita también. 30 cajas. Vale. Casi nada. No hay nada más. Bueno, pues si no hay nada más... Reventamos esto. Ahora es cuando sí hay algo más, ¿sabes? Ahora es cuando hay algo más. Y no lo sabemos, ¿no? Vale. No he probado antes con el salto doble. Eh... Menor otro lado. Quizá tendría que haber probado... No lo sé, la verdad. Vale. Estoy reventando eso. Vale. Creo que... No tendría que haber reventado la caja, eh. Creo que no tendría que haber reventado eso. Eh... No. No tendría que haber reventado eso. Voy a tirarme. Voy a tirarme, ¿vale? Porque creo que puedo conseguir la gema de las cajas de este nivel. Y la verdad es que... No. No parece difícil. Lo que pasa es que... No... No sé, la verdad. Me... 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 Me doy un poco, ¿vale? Vamos a intentar solucionarlo. Vamos a intentar repetirlo. Para conseguir todas las cajas de la modificación, al menos. Llevamos 40. Aquí hay 30. Son 70. Quedaría un 21. Es decir, que no queda mucho de nivel, ¿no? A ver, voy a hacer aquí un salto doble. A ver. Pillamos el salto aquí. Nada. Aquí no parece que haya nada. Eh... Aquí, pues, vamos a ver si hay algo. Aquí. Tampoco hay nada. Pues nada. Lo conseguimos. Vale. De momento, bien. Y ahora... Claro, es que ahora... Creo que tengo que activar esta. Y que esta no revienta. Pues si revienta. Si revienta. ¿Cómo paso por ahí? Tengo que saltar eso por encima. Vale. Tengo que saltar eso por encima, seguro. Tengo que saltar las dos cajas del TNT. Sin activarlas, claro. Sin caer encima. Eh... Último intento, ¿vale? Último intento. Tampoco voy a estar aquí toda la vida para pasarme a la bonificación. Porque tampoco sé si llevo todas las cajas. O si no le he dado a todas. Y... Y ya está, tío. A ver. Esto... Es fácil. Esto ya lo tenemos controladísimo. Y ahora esto. Vale. Vale, ya está, ya está. Sí. Era así de simple. Vale, era así de simple, pero claro. No sabía que era así de simple. A ver si vamos del bloque. Y vamos a pillar todas estas cajas aquí. Vale. Vale. Vale, aquí no parece que haya nada más. Así que rompo. ¿Se puede saber por qué ha explotado la TNT? Voy a repetir luego porque... No sé por qué ha explotado la TNT. La TNT estaba arriba. Y no explotar la del otro lado que está lejísimos. En serio. No sé, tío. No entiendo nada. No sé por qué ha explotado, ¿vale? No me preguntéis por qué ha explotado porque no tengo ni idea, ¿sabes? Eh... No entiendo, la verdad. Bueno, vamos a pillar aquí esto. Perfecto. Y otra vez hacer... Hacer lo mismo de antes, tío. No entiendo por qué ha explotado eso, la verdad. No entiendo por qué ha explotado. Da igual. Vamos a romper todo. Y activamos la TNT y nos vamos. A ver, aquí no me va a dar. Quiero asegurarme de que todo se rompe. Perfecto. Vale. Sí, era subiendo aquí, ¿vale? Quería asegurarme. Y ahora, pues supongo que tendremos que hacer esto y que la TNT reviente todo. Vale. Vale, ya está, vale. Sí, ya hemos terminado. Son 30 cajas. Bien, perfecto. Nos hemos llevado las 30 cajas. Un poco ahí... La planta esa final que ha reventado la TNT... Uy... A mí no me ha convencido mucho eso. Vale. Vámonos. Eh... Podía ir por el lateral. Yo no sé si eso ha sido un bug. Pero vaya, no descartaría que lo hubiese... ¿Se puede ir por ahí encima? Primera noticia es que se puede ir por aquí encima, eh. Se puede ir por aquí encima, tío. Pues está muy bien. Supongo que eso estaba para hacer eso. O... No lo sé. No lo sé, la verdad. El sapo hay que... El sapo hay que saltarlo, pero ya veis que... Ya veis que no le he saltado encima, porque... Pues porque no ha llegado, básicamente. A ver, esto lo saltamos. Vale, se puede ir por aquí. Pasó el sapo completamente, tío. No sabía que se podía ir por ahí. Pues... Pues ya lo sabemos. Vale. Vale. Eh... Bien. Está ahí el final. ¿Cuántos llevamos? 83. 83, ¿en serio? 83, ¿en serio, tío? No voy a conseguir todas las cajas, ¿o qué? Wow. Ese salto no te lo esperabas, eh. Bueno, espérate, espérate. 83. Ahí está, perfecto. 83 y 91 con las nitro, que se me había olvidado. Vale, pues conseguimos la gema de las cajas en este nivel. Perfecto, tío. Bien. Bien, hemos conseguido el cristal, hemos conseguido la gema de las cajas. No podemos conseguir nada más, la verdad. Bastante bien el nivel, ¿vale? No era un nivel muy complicado, aunque sí que es verdad que nos hemos atascado un poco. En la unificación. Vale, pues hemos terminado este mundo. Solo nos queda el jefe, solo nos queda enfrentarnos a ese hombre, que es que ahora mismo no sé cómo se llama, la verdad. ¿Cómo te llamas? El doctor en Entropy. Pues al doctor Entropy, el creador de esta máquina del tiempo. Ahí está. Ahí está. Bueno, si tú lo dices. Si tú lo dices no sabremos pasado, ¿sabes? Aquí está ya. ¿Estás en mi tiempo, maldito bichejo? ¡Dame los cristales! Ah, vale. Vale. Joder. Madre mía, este tío le alía que flipas, eh. Vale. Tengo que volver. No sé si tengo que volver. Eh... ¿Qué? Me gustaría saber qué ha sido eso, la verdad. Me gustaría saber qué ha sido eso, tío. Es como que me han quitado la plataforma. Vale. Me han quitado la plataforma, pero ¿yo tengo que volver atrás o qué? ¿Por qué estoy muerto? Es que no entiendo nada, tío. Mira, ahora cuando le dé me voy a quedar ahí en el sitio. Ahora cuando le dé me voy a quedar ahí en el sitio, tío, porque... He intentado volver atrás las dos veces y las dos veces me he quedado ahí sin poder hacer nada. Vale, le voy a dar y me voy a quedar aquí. Vale, lo que pasa es que él se cambia de lado. Vale, 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 vale. 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 Ahí va. Vale, bien. Vale, van dos, eh. Van dos y la tercera... No parece complicado. Lo que pasa es que es eso, que no sabía qué es lo que tenía que hacer exactamente, ¿no? Vale. No es complicado, eh. Para nada. No es para nada complicado. Vale. Vale. ¿Veis que lo va poniendo más gordo? Por eso estoy usando el salto doble, por si acaso. Y aquí tenemos ya el final. Con un poco de parkour. Y dándole el último golpe. Ahí está, tío. Perfecto. Vale, que nos da el torbellino de la muerte. Para girar más tiempo y más rápido o para planear desde el aire pulsa cuadrado repetidas veces. Esto hay que probarlo, eh. Esto hay que probarlo, eh. Vámonos. Vete, Crash. Vale, joder. No saltaba. Vale, pues, eh... Bien, tío, bien. No era complicado. Lo que pasa es que yo estaba intentando volver atrás. Los idiotas, insolentes e insignificantes. Los habéis puesto en gran peligro al derrotar a Entropy. Ah. Crash. Coco. Debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada. Sin la atención y los cuidados continuos del doctor Entropy. ¿Quién sabe qué hará? Bueno. Pues lo que estaba diciendo, que... Pensaba que tenía que volver atrás después de golpearle. Pero no. Tenía que quedarme donde estaba y ya está. Bueno, empezamos este mundo. El mundo de los egipcios y tal. En el próximo episodio. Y ya solo nos quedan dos. Nos queda este y el mundo este de... Como del futuro, ¿no? Digamos. El mundo así un poco futurista. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. O sea, es que si es así, podéis dejar un like. Y... Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.